En este vídeo os vamos a hablar de dos fenómenos, de dos efectos más relacionados con la psicología, pero que realmente tienen un efecto cuando se acercan unas elecciones. Pueden determinar incluso quién es el ganador de esas elecciones. Os hablamos del efecto bandwagon y del efecto underdog. ¡Comenzamos! Estamos presentando en este vídeo dos efectos que realmente son contradictorios, porque hablamos del efecto bandwagon y del efecto underdog. Y para conocerlos, pues empecemos por el primero, por el bandwagon, que básicamente podríamos llamarlo también el efecto de unirse al caballo ganador o al vagón ganador. En este caso, lo que estamos haciendo es un efecto, hablamos de un fenómeno, de un efecto psicológico, en el cual tras ver encuestas de opinión sobre cualquier cosa, es decir, ahora hablaremos de la política, pero podría ser perfectamente ver encuestas que tienen relación sobre qué producto es el más usado por los españoles, etc. Nosotros nos unimos, ¿por qué? Por ese sentimiento, según explican los psicólogos, de querer pertenecer a una comunidad, de querer asemejarnos cuanto más a la media de nuestra comunidad y por tanto sentirnos integrados porque estamos haciendo aquello que hace la mayoría o aquello que es lo más votado, etc. En política, cuando vemos las encuestas, a medida que se va acercando unas elecciones, y especialmente cuando no tenemos del todo claro nuestro voto, acabamos decantándonos, según este efecto bandwagon, por aquel político, por aquel candidato, por aquel partido político que tiene toda la pinta de que va a ganar. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera sería, precisamente, ver el partido que va liderando las encuestas y que vemos que encuesta tras encuesta la sigue liderando, que no hay duda de su victoria y nos unimos al carro ganador, porque nos estamos uniendo a ese partido que va a ganar. Lo podemos hacer de una manera más, digámoslo así, de una manera secundaria, que sería, quizá no me estoy uniendo al partido ganador, sino que dentro de mi espectro ideológico, si yo voto a las derechas, voto a las izquierdas, etc., dentro de mi espectro ideológico me voy a unir a aquel partido cercano a mi espectro ideológico, pero que claramente tiene tendencia por ganar. Esto es importante también porque, sobre todo, hace unos años en España, es cierto que teníamos un bipartidismo con un claro partido en el centro-derecha con el Partido Popular, otro en la izquierda, como era el PSOE, y ahora lo que tenemos es una amalgama de partidos y, por tanto, ahora esto cobraría más sentido, este segundo efecto bandwagon en el que nos podemos acabar uniendo a partidos que, obviamente, más o menos pueden encajar en nuestra ideología y que realmente tienen este efecto ganador, este aura de partido ganador. Esto sería el efecto bandwagon. Como digo, el efecto bandwagon se basa en que estamos viendo las encuestas de opinión y vemos cómo un partido tiene un candidato, dependiendo del país donde estéis, pero si hablamos de España, básicamente son partidos políticos que todas las encuestas lo marcan como claro ganador y nosotros tenderemos siempre a votar o a unirnos a esa mayoría porque, además, sabemos que es como una apuesta segura, es decir, vamos a estar satisfechos con el resultado electoral porque estamos yendo a aquel partido que claramente ganará. Se dice, más allá de lo que podamos repasar en ejemplos en España, que, sobre todo desde los años 80, se han hecho estudios en Estados Unidos con este efecto bandwagon y que suele ocurrir en el oeste del país, en unas elecciones presidenciales. Bueno, pues hay dos candidatos, bueno, hay varios, ¿no? Pero sobre todo uno demócrata, uno republicano y diferentes estudios demuestran este efecto del caballo ganador, del vagón ganador, del carro ganador, entre que la diferencia horaria que hay entre el este y el oeste. Es decir, a medida que en el oeste, en los estados del oeste, tipo California, etcétera, van sabiendo los resultados que están sucediendo en los estados del este, New Jersey, Nueva York, Washington DC, Florida, algunos votantes, especialmente los indecisos, cambian su voto, o bueno, no, no cambian, sino que deciden su voto según cómo está la cosa. Es decir, si está ganando y se demuestra que esto tiene pinta de que va a ser una clara victoria del partido demócrata o del candidato demócrata, en los estados del oeste veremos este efecto bandwagon, sobre todo entre los independientes y entre los indecisos. Si al contrario, si lo que se está preveyendo es una victoria, estamos viendo en los estados del este, que claramente está dominando partido republicano, pues tres cuartos de lo mismo en este efecto bandwagon. Efecto bandwagon, ¿cómo lo podemos medir? Pues sobre todo viendo la media de porcentaje de voto que te dan las encuestas, sobre todo al principal partido, es decir, miramos como al que parece que va a ganar, al favorito de las elecciones, yo que sé, las encuestas le dan un 25, 26, 27% de los votos, 30 o 40 o lo que sea, y finalmente en las elecciones vemos como este porcentaje se ha incrementado. No podemos hablar de voto oculto cuando hablamos del primer partido, sino que hablamos de este efecto bandwagon que en España, por ejemplo, tenemos un ejemplo en 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE dimite, se convocan elecciones y todas las encuestas nos hablan de una clara victoria del Partido Popular. Cuando llegaron las elecciones, recordemos, Mariano Rajoy ganó, pero es que además lo hizo con una mayoría absoluta, incontestable, frente a Alfredo Pérez Rubalcaba, que en ese momento se presentaba como líder del PSOE. Esto es el efecto bandwagon y por contraposición, casi de manera antónima, en las antípodas, tenemos el efecto underdog. El efecto underdog es cuando los votantes deciden apostar por aquella opción perdedora. Y claro, podríamos pensar que se han vuelto locos, si nosotros lo que queremos es sentirnos satisfechos la noche electoral o queremos sentirnos parte de una comunidad, hombre, pues no es muy inteligente irse con aquel partido que sabes claramente que las encuestas te están diciendo que van a perder. Bueno, desde la psicología se nos dice que este efecto underdog hay múltiples explicaciones, pero que realmente al final hay mucha gente, especialmente, repito, entre indecisos, porque es que esto sobre todo son dos efectos que se van a dar entre aquellos que se manifiesten como indecisos. Bueno, pues son aquellas personas, hay algunas personas que apostarán por este efecto bandwagon y otras que lo harán por esta causa perdida, por este sentir lástima por ese partido que todas las encuestas dan como perdedor y deciden apostar. Claro, el efecto underdog no tendría ningún sentido si simplemente tuviésemos unas personas que votan por el partido que va ganando y otras por el partido que va perdiendo, sino que estos dos efectos, normalmente en las elecciones vamos a hablar de un efecto que se ha impuesto sobre el otro, si es que se ha impuesto alguno de los dos efectos, porque una mayoría de los votantes se ha ido con eso, o bien con el partido que claramente dominaba las encuestas o con el partido perseguidor que no tenía ninguna opción según las encuestas. Y nuevamente el efecto underdog, hablaremos de un efecto underdog cuando el resultado que obtiene ese partido que iba a perder o bien ha ganado por sorpresa o bien se ha quedado muy cerca. Y pensamos que en elecciones como las presidenciales de los Estados Unidos quedarte cerca no sirve de nada, ahí sí que realmente un efecto underdog si no ganas no te sirve casi nada, pero pensar que en elecciones parlamentarias, en democracias de sistemas proporcionales como por ejemplo el español, quedarte cerca no es lo mismo quedarte lejos que quedarte cerca, porque obtener una serie de diputados más o una serie de diputados menos puede ser la diferencia para que el partido ganador pueda formar gobierno o no. Así que el efecto underdog sobre todo tiene mucha importancia en sistemas proporcionales como el español, porque quizá no gana, quizá ese partido que todas las encuestas le daban como perdedor no acaba ganando, pero este efecto underdog en el que se liman las diferencias y se queda muy cerca de ser el primer partido o de ser el segundo partido, puede condicionar mucho la formación de gobierno. Y estos son los dos efectos que estábamos comentando que tienen mucha relación con las encuestas preelectorales y el resultado final. El efecto bandwagon, que digámoslo así, es subirse al carro ganador, en el cual los indecisos, una masa importante de los votantes, deciden apostar a última hora por aquel partido que ha ido liderando las encuestas durante toda la campaña electoral y el efecto underdog, donde una masa de gente decide apoyar, llámalo por lástima, llámalo por verlo como una causa perdida, llámalo por dar un voto de confianza a ese partido que ha ido, las encuestas no diremos en última posición, porque en un sistema de partidos con muchos partidos no diremos en última posición, diremos que de los grandes partidos aquel que claramente no tenía ninguna opción de ganar esas elecciones. Y el efecto underdog, como digo, normalmente el efecto bandwagon lo que hace es que dinamita la diferencia entre el primer partido y el resto, lo que hace es que si las encuestas le daban 5 puntos por encima, pues a lo mejor las elecciones acaban en 8, 9 o 10 puntos por encima, mientras que el efecto underdog puede acabar, si vemos un efecto underdog masivo en una victoria, podemos verlo como un adelanto, incluso como adelanta a los principales partidos, o simplemente pues eso, limando las diferencias y quedándose cerca del primer partido, y como digo, en sistemas como el español, incluso condicionando ese posible formación de gobierno posterior. Efecto bandwagon, efecto underdog, cualquier otro concepto político que queráis saber, ya sabéis, podéis dejarlo en comentarios y lo explicaremos en próximos vídeos, o si conocéis ejemplos, si creéis que tenéis en mente ejemplos de bandwagon, de underdog, pues será genial leeros en los comentarios, y ya sabéis, podéis darle like al vídeo, suscribiros al canal, y sobre todo si queréis contenido en exclusiva, haceros miembros en patreon.com barra simple política. Nada, nos esperamos ya en los comentarios para leer vuestros comentarios sobre efecto bandwagon, underdog y elecciones, ejemplos reales de elecciones, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.